Hay un baile en Casechana, la negra de la banda ya, con motivo de la llegada de la comay María Juana. Y sale el viejo Ciprián a bailar con Manasica, y la vieja acá, pues de esta que repique el fuete del Bataclán. En una rumba caliente, la negra se cachondea, y el negro la tongonea mientras le brillan los dientes. Tres negros tocan los cueros, esnú cintura para arriba, y les chorrea la saliva, ven de afuera, bajo cero. Después pega con chonone el hijo del viejo piliche, y se hueve todo un trapiche con la negra que enamora. Canta el negro de la maraca, a dúo con una negra, que es su tía, y es su suegra, y es, bueno, es grande, como una vaca. A la vez de qué, ay, a la vez de qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la vez de qué. Ni por cuatro pesos que yo no voy a la vez de qué, mamita, mi mamá no quiere que yo vaya a la vez de qué. Y los negros cachimberos repican, tan piqui tan, pin, pan piqui tan, pan piqui tan, pan piqui tan, pan piqui tan. En el cuero de matacán, que alegra a los cangrejeros. La negra, tona, y totó, bailando una mapelle, hacen un juego de pie que no comen nada los dos. Y soltando la caela, la negra se descompone. Y el negro, agusao, le pone un registro de esos de mambulé, y arriba y abajo. Je, 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 pares, panes, y nones, nones, mangula ese, allá se saco tiguruma, mangula ese, allá se saco tiguruma. Ah, baila también Ciñanalza, una vieja de esa, de esa de transmisión automática, una vieja de esa rechonchona. Y con su bembelechona, cada rato grita, alza, y los negritos del furor son piquiche. Y Matejita, una joven parejita, y son la envidia de to. Bailando una zampagoya, la negra se reminea. Y el negro la aburrunea y la hueve una mogoya. Sigue la cosa caliente. La negra está muy, muy, muy nerviosa. Y el negro que no retosa, enseña el blanco de los dientes. Los tres negros cangrejeros siguen la bomba sonando. Y el maraquero cantando es galillado del guelguero. Y sigue el baile de rumba, de bomba, de bemba y timba. De maraca y de marimba, con el meneo de cayumba. Y sigue el negro bailando. Y sigue el sudó corriendo. El ritmo, el ritmo sigue subiendo la bomba repiqueteando. Brigitantantam, brigitantantam, Brigitantantam. ¡Gracias!